Vas a tener que desarrollar la habilidad para comunicarte. No te preocupes, lo puedes hacer, ¿sí o no, Karina? ¿Se puede aprender? Por supuesto que se puede aprender. Vas a tener que tener la habilidad para motivar e inspirar a las personas. Porque déjame decirte, una persona que no está motivada, no está inspirada, no va a dar un paso adelante, ¿sí o no? Una persona que no tiene una motivación, una inspiración, y tú tienes que aprender a motivar e inspirar personas. Esa es una habilidad. Nosotros estamos ofreciendo una carrera, una carrera. Cada quien la hace en diferente tiempo. Algunos la hacen en un año, algunos la hacen en cinco años, no importa. Al final de esa carrera tú tienes que ser una persona que ha desarrollado habilidades, tienes la habilidad para enseñar a otras personas, etc. Obviamente tienes que desarrollar hábitos, el trabajo es uno de ellos. Obviamente dicen que éxito antes de trabajo solamente está en el diccionario, ¿no? Entonces, uno de los hábitos más importantes es el trabajo diario, el trabajo diario. No es un día sí y tres no, o tres sí y dos no, es todos los días. Hay mucho que hacer en esta profesión. Y no solamente es dar planes, por supuesto. El estudio o el ser autodidacta es muy poderoso. No, es que mi patrocinador no me enseñó. Pues malo de tu patrocinador, pero peor de ti, si dices, si esa es la excusa. Tienes que ser autodidacta. Obviamente, parte del desarrollo personal o de la personalidad también son los valores. En este negocio serán importantes los valores en todos lados, pero en este negocio es mucho, muy importante. Imagínate que tú eres una persona respetuosa, es una persona confiable, eres una persona con ética, amable y empática y otras cosas más. ¿Serán importantes? Sí, porque si no eres una persona ética, puedes tener un éxito aparente, pero tarde o temprano eso se cae. Entonces, el desarrollo de la personalidad o el ser moldeable es muy importante. ¿Por qué la empatía? Porque déjame decirte, la gente a la que tú le das planes tiene que sentirte, tiene que sentir que estás, que conoces sus sentimientos incluso. Que sabes lo que le está doliendo, que te conmueves incluso con su dolor, con su necesidad y que por eso estás haciendo un compromiso para ayudarle. Obviamente, el respeto, y déjenme decirles caballeros, déjenme decirles caballeros, que en este negocio, esa palabra es muy importante, respetar. Una mujer que se siente invadida, acosada, va a ser un problema, pero vas a destruir tu negocio. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo los caballeros, con ese aspecto. El respeto, de verdad, es algo que yo sé que de repente puede costar, pero vale la pena, porque estás construyendo un negocio profesional y la falta de cualquier valor puede destruir tu negocio. Si la gente pierde la confianza en ti, puedes tumbar tu negocio. Si tú le faltas el respeto a tu organización o a las personas, y no solamente en el aspecto sexual, en otros aspectos, tú puedes tumbar tu negocio por no ser respetuoso. Si no eres una persona amable, cálida, empática, puedes generar. Y otra es las actitudes. O sea, tú tienes que ser positivo, de verdad. O sea, vamos a suponer que tienes de dos sopas, ser positivo o ser negativo. ¿Cuál le beneficia más a tu negocio? Digo, es obvio, ¿no? Ahora, ¿tú crees que hay gente negativa en nuestro negocio? Claro, por supuesto. No, pues ya le subieron 200 pesos al paquete. No, o sea, vio lo pequeñito de lo negativo en vez de ver lo muy grande de lo positivo. Entonces, siempre que se presente algo en tu organización, tienes que convertirlo en positivo. Entusiasta, por supuesto, ameno, cordial, trabajador, proactivo, con una autoestima o seguridad. Todo esto es un trabajo que te va a llevar meses o años a hacerlo. Otra cosa que no puse aquí que habla del desarrollo de la personalidad es tu imagen. Tu imagen. ¿Será importante lo que la gente ve en ti? Mucho. Mucho. Ahora, no estoy diciendo que se tengan que ver como actrices de Hollywood. No, no estoy hablando de eso. Imagen es proyección. Lo que la gente piensa de ti cuando te ve. ¿No? Entonces, tienes que aprender incluso a fingir. Te voy a decir a qué me refiero. O actuar. Cuando yo comencé este negocio, yo todos los días he contado, les he contado que todos los días en la noche me deprimía. Y tenía mis cinco minutos de depresión, de tristeza, de dolor, de llorar. Pero al siguiente día me bañaba, me vestía, me iba a dar planes y como que no debía nada. Como que era hijo de Carlos Slim. ¿No? Con toda la actitud. ¿Por qué? Porque era importante lo que yo proyectaba. Me vestía con lo mejor que tenía en ese momento y me salía. La gente no podía verme quebrado, derrotado, vencido. ¿A quién voy a convencer si lo que yo proyecto no es lo que espera alguien ver que quiero que esté conmigo? Entonces, es muy importante lo que tú proyectas. Tenemos que aprender a proyectar lo mejor. ¿Cómo ven? Hay mucho trabajo que hacer, ¿no? ¿Quién les dijo que era fácil esto? No es fácil, pero ¿saben qué? Vale mucho la pena, de verdad. Vale mucho el esfuerzo que tú vas... Vale mucho, vale, vale muchísimo. Tú vas a construir... ¿Sabes qué vas a hacer cuando hayas llegado al platino? Seguramente una persona diferente. Una persona más segura, más empática, más decidida. Con una fe inquebrantable, una fuerza impresionante. O sea, te vas a convertir en otra persona. El problema es que a mucha gente, la vida, voy a decirlo así, voy a decir la vida, aunque creo que habría que discutirlo más tiempo. Los ha convertido en una mínima parte del potencial que tienen. Y el problema es que ya se lo creyeron, ¿no? Y bueno, quiero, para terminar... Sí. Por favor, antes de terminar, me gustaría nada más que nos dijeras aquí... Ah, ok. Quiero enseñarles una parte de mi biblioteca rápidamente. Pues el Efecto Compuesto es un libro que acabo de leer prácticamente de Erwin Hardy. Es un libro que... Hay dos cosas que vas a tener que aprender a hacer en este negocio. Una es la parte técnica o la parte que se refiere al negocio. Como lo hablamos, el sistema, cómo dar planes y todo. Y otra es el desarrollo personal, mentalidad de éxito, etc. El Efecto Compuesto es un libro que te enseña secretos del éxito y de la grandeza. Que no son secretos. Casi todos los libros lo dicen. La Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Un libro también que... Que... Este, te va a servir para tu negocio. Cómo ganar amigos, influir sobre las personas. Este libro lo leyó mi esposa que le costaba trabajo de repente antes hacer amistades. Y ahorita me impresiona porque en el elevador se hace amigos de las personas que se acaba de ver en un segundo. O sea, este libro... Hay que ver qué es lo que más necesitas. No tienes que leer en este momento todos, pero hay que ver qué es lo que más necesitas. Si te cuesta trabajo relacionarte con los demás, este libro te puede ayudar. Cómo ganar amigos, influir sobre las personas. De Dale Carnage. De John Maswell, El lado positivo del fracaso. John Maswell tiene libros, cantidad de libros. Por ahí tengo diez, doce libros de él. El hombre más rico de Babilonia. El ABC de Liderado, John Maswell. El Rhinoceronte. Este es un libro de... Pues que su propio... ¿Cómo es el título? Habla de lo que es un Rhinoceronte y cómo te puedes convertir en él. Los cuatro acuerdos, ¿no? De Miguel Ruiz. Padre rico, padre pobre. Sobre todo este libro, déjame decirte, ¿para quién es? Para que tiene mentalidad de empleado. No digo que sea malo ser empleado, ¿eh? El problema es tener mentalidad de empleado. Hay una historia de una empleada que era cajera en una tienda de autoservicio. Pero ella, mientras ella era cajera, ella nunca fue empleada. Ella no tenía su mentalidad de empleada. Ella cobraba en la caja, pero al mismo tiempo, todos los días trabajaba por un sueño y por su libertad. Porque ella comenzó a hacer una novela, un guión para una película. Y cuando fue a ofrecer el guión a la película al director, el director la vio y es hermosísima esa mujer. Y no sé si hizo su película, pero la contrató para actriz y se llama Michelle Pfeiffer. O sea, la gatúbela, ¿no? Entonces, para que vean lo que es trabajar por tu libertad. Y padre rico es un libro que habla de libertad. Camilo Cruz, La arquitectura del éxito. Reconfiguración financiera, de Alejandro Zaracho. Esto habla porque algunas personas somos un poquito, no sabemos manejar finanzas, dinero. El dinero que ya tenemos sobre todo, ¿no? Reconfiguración financiera, de Alejandro Zaracho. La espiritualidad del éxito, de Roasi. Es un libro también que es un poco parecido a Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harbecker. Piensa y hágase rico, este es un clásico de Napoleón Gil. Este también, todas las personas que tienen problemas con dinero, creo que tienen que ver este libro, ¿no? Casi nadie va. Voy a mandar pedir al editorial una comisión, ¿no es cierto? Y mi primer millón. Pues este libro, les confieso, no lo he leído aún. Pero lo quise traer porque me lo han recomendado, me lo regalaron. Y así, dejé muchos libros en casa. Entonces, este... 15 minutos diarios de lectura. Si no tienes el hábito, 15 minutos diarios de lectura. Para empezar a hacer el hábito. Una recomendación. ¿Quién se ha inscrito alguna vez al gimnasio en enero y deja de ir en febrero? ¿No? Les voy a decir, les voy a decir qué tienen que hacer. No vayan por el resultado, vayan por el hábito. No, el resultado no es importante. Lo importante es el hábito. Entonces, no vayan por el resultado. Vayan por el hábito. Lo más importante es hacer el hábito. Igual aquí, 5, 10 minutos todos los días. Luego se convierten en 15. Y bueno, vamos a cerrar con una noticia que yo les quiero dar. Yo he estado trabajando junto con unos amigos en una herramienta que me pueda ayudar. Que nos pueda ayudar a estar más cerca entrenando a la gente. Y con eso de la tecnología, pues todo el mundo trae un celular en la mano. Y hemos decidido poner a la disposición de quien quiera en Inmunotech, sobre todo. Una aplicación. Una aplicación para que podamos estar entrenándote. Yo le voy a estar invitando a los platinos a que participen en esa herramienta. Y bueno, es una herramienta que tiene un costo. No es mi negocio, es para los desarrolladores. Van a estar ahí poniendo videos, entrenamientos. Y tú vas a poder utilizarla para crecer tú. Y para que tu gente también pueda crecer. Es una opción, no es una obligación. Pero es una herramienta. Le hemos llamado Viabunda. Vida en Abundancia. Habla de mente, tecnología y network marketing. Y... Ese es un video de bienvenida. ¿Tiene sonido? Durante los últimos 7 años he tenido el privilegio de ayudar a miles de personas a progresar en sus vidas. Y hoy quiero ayudarte a ti. Y felicitarte por dar el primer paso hacia la realización de tus metas personales. Quiero que conozcas el primer sistema digital inteligente que a través de una aplicación interactiva te permitirá duplicar tu negocio. Y hacer crecer tu equipo de forma constante con tan solo entrar al programa Viabunda diariamente desde tu celular. Conocerás los secretos que los ricos han venido utilizando durante cientos de años para crear más riqueza. Aprenderás a autodescubrirte, autoconocerte y a convertirte en un verdadero líder. Descubrirás a través del conocimiento y la convicción cómo lograr el éxito en todas las áreas, no solo en lo financiero y lo material. Reprogramarás tu mente y aprenderás a controlarte de manera efectiva tus emociones. Adquirirás y aplicarás conocimientos, técnicas y estrategias que te permitirán prospectar, presentar profesionalmente, duplicar y fidelizar en forma masiva e irresistible. Desarrollarás tú y tu equipo tal convicción que no habrá obstáculo que te detenga. Aprenderás cuáles son los fundamentos del multinivel, estrategias de marketing y publicidad. Los principios que te revelo aquí son resultado de años de experiencia, investigación, entrenamiento, capacitación y práctica en esta industria. En la vida hay millones de personas que saben lo que quieren, pero pocas, muy pocas hacen lo necesario para lograrlo. La mayoría de las personas que inician en un sistema de redes fracasan porque no han tenido un mentor o entrenador personal que les guíe. A partir de este momento yo seré tu entrenador personal y junto con otros platinos te guiaremos hacia la verdadera libertad financiera. Te invito pues a descubrir a través de esta aplicación digital los principios que te llevarán al éxito en esta industria. Aplícalos y te aseguro que pronto vislumbrarás el éxito que está esperando por ti. Y recuerda, si tu celular inteligente no te está haciendo ganar dinero, no es tan inteligente como pensábamos. Muy bien. Pues una de las causas por las que mucha gente que llega a Inmunotech no tiene éxito es por dos razones. No está siendo entrenada y no está siendo acompañada. Esta herramienta lo que pretende es tener entrenamiento y tener acompañamiento. Entonces, es un sistema de desarrollo personal. Lo que vamos a hacer es reprogramación mental, hacer nuevas creencias, nuevas programaciones para que haya nuevos hábitos, nuevas acciones y mejores resultados. Va a constar de videos y ejercicios prácticos que te digan a obtener una mentalidad de abundancia, actitud positiva, determinación para el éxito. Esa es una cosa que creo que es importante hacer. Educación en redes de mercadeo. Hay que conocer los principios y fundamentos sobre las redes de mercadeo para construir organizaciones sólidas y millonarias. Escuchen la cosa. En mi organización se mueven mes a mes millones y millones de pesos. Yo no los vendo. Yo no se los llevo a las casas a las personas. Yo no traje todo ese chorro de personas. Yo creí en las redes de mercadeo. Me eduqué. Conocí los principios y fundamentos. Los apliqué. Y hoy en mi organización miles de personas mueven mercancía cada mes. Y entonces yo gano dinero, no de lo que hago yo, de lo que hacen miles de personas. Si eso queremos hacer en tu organización, que un día millones de personas o miles de personas estén en tu organización y tú no tengas que estar viviendo de forma no aislada, sin crecimiento. Entonces, esto es educación en redes de mercadeo. También, obviamente, educación financiera, estrategias y habilidades para conservar y manejar tu dinero, dominando los principios que tienen los lúdicos para crear riqueza. Esta parte es muy importante porque conozco a mucha gente de Immunotech que gana mucho dinero, pero de repente el día 3, 4 del mes ya no tiene dinero. Y si está siendo invertido ese dinero de forma inteligente está bien, pero si no está ni en tu chequera, ni en tus acciones, ni en ningún lado, es una situación preocupante. Vamos a empezar a ver también eso. Y lo que queremos, este sistema obviamente no lo estoy desarrollando.